Presidente Nayib Bukele le manda un mensaje fuerte a la oposición y le dice que no sean unos sinvergüenzas estar apoyando malas acciones que hacían los de los microbuses incrementando el precio de la tarifa, de lo que es el pasaje entonces le voy a enseñar aquí a usted lo que dijo el presidente Nayib Bukele y parte de lo que dijo la oposición poniendo el grito en el cielo y que es al final de este vídeo porque al final de este vídeo le voy a enseñar como Salomón de Prendeduros, que es uno de los inversionistas que es uno de los influencias más grandes que hay en Latinoamérica acaba de decir señores que el presidente Nayib Bukele tendría que ser el presidente de Latinoamérica y aquí les voy a enseñar como otras personas de otros países y otros influencers están hablando maravillas de nuestro país algo que usted jamás había escuchado del Salvador somos trending en el mundo y ni siquiera ganamos un mundial créanme señores que todo mundo está hablando del Salvador bueno señores, quiero informarles todavía de que no estoy en los estudios todavía lo estoy remodelando, todavía estamos en el proceso por eso me mira de que estoy en varios lados haciendo vídeos de la casa entonces todavía nos faltan algunos días antes de movernos a los estudios y ustedes saben que el hacker está subiendo los vídeos míos de YouTube a Facebook el problema es Facebook, no YouTube mire, el hacker está utilizando la cuenta que me hackeó de Tecnoboca para poner cosas de Bitcoin, no le haga caso, no le mande Bitcoin absolutamente a nadie quiero felicitar a todos los que le están mandando el screenshot miren ahí señores, la gente poniéndole el screenshot diciendo este no es el Tecnoboca ya que él está eliminando esta parte de los vídeos para que nadie se dé cuenta de que él está estafando y pues bueno señores, sigan poniendo aquí, hasta les voy a sonreír sigan poniendo el mensaje señores para que más personas se den cuenta cada vez que él suba algo, usted vaya a poner la fotito de la screenshot ahí para que la gente se dé cuenta esperen hasta que yo les avise Facebook creo que no me va a contestar tienen tiempos que no me contestan así que no sé si van a regresar la cuenta la verdad que no sé qué va a pasar esperen hasta que yo les diga cuando yo les diga, este si la recuperé, les voy a avisar si no, también les voy a avisar y desafortunadamente el canal en el 97% del mismo hacker este me lo reportó así de que usted, si usted se ha dado cuenta que en Facebook el problema es Facebook si usted se ha dado cuenta de que yo no he subido nada al 97% en Facebook es porque Facebook me tiene restringida la cuenta y me la tienen bloqueada la razón porque pues supuestamente viola los derechos las prácticas de Facebook perdón, y pues como ustedes van a poder ver aquí la cuenta está bloqueada está restringida en Facebook ok, por eso que todo lo estoy haciendo en YouTube ahorita ya después yo le digo no sé cuándo Facebook me va a quitar ese bloqueo que me tiene yo le voy a avisar también desafortunadamente todo en Facebook está malísimo mal servicio que tienen así de que yo les voy a avisar cuando todo llegue a su tiempo ok, así que tranquilos esperen que yo les avise ok, mientras tanto sigan poniéndole los mensajes ahí al hacker para que la gente se dé cuenta de las envergonzadas que está haciendo esto bueno señores, pasemos de noticias de que Stacy Herbert le mandó un mensaje a Elon Musk ustedes saben quién es Elon Musk yo creo que es el hombre más importante en los últimos tiempos el dueño de Tesla bueno, la cosa es de que él mire lo que le pone Stacy Herbert dice mire Elon Musk dice ven al Salvador no solo tenemos pupusas Bitcoin y Bukele le dice sino también volcanes sur y cercanía al Ecuador dice todos los ingredientes para el despegue y eso es mejor que el mariachi le dice miren aquí Stacy que es la esposa de Max Keiser pues le está diciendo ey men, sería macizo tener a Elon Musk en El Salvador bro es que Elon Musk es coco también hombre sería macizo sería macizo de que Elon Musk se enfocara en El Salvador eso traía traía un gran beneficio al Salvador pero bueno señores miren aquí las dos ratitas peleando si es que Ericka Salguero y pues y pues por tío Cuadras están peleando el huesito de arena y miren como pelean las ratitas hombre bueno señores pasemos a que la noticia que el presidente Nayib Bukele pues le mandó a decir a la oposición de que se dejen desinvergüenzadas hombre ya que ustedes saben de que la oposición puso el grito en el cielo y dice Bukele porque están mandando a la fuerza armada hombre a la fuerza armada que agarre las costas a que agarre las costas que agarre los buses hombre Bukele es dictador bueno la cosa es que la oposición puso el grito en el cielo bueno la voy a leer miren miren lo que pone este sinvergüenza Mauricio Funes cuál es la base legal para capturar a un empresario de buses por alterar los precios de los pasajes no te digo o sea que Mauricio Funes está a favor de que le suban a los pasajes los precios pues miren la pregunta que pone cuál es la base legal para capturar a un empresario de buses solo por alterar los pasajes o sea que para Mauricio Funes está bueno pues que este men siguiera que esto men siguiera incrementando los precios y este men fue presidente de El Salvador juele con razón los tenían hechos leña si ustedes saben cuando eran los paros pues los paros de microbuses Mauricio Funes también se doblaba pues hacía lo que estos querían y ahora se les acabó pues ¿me entiendes? según la ley de transporte esta es una violación a la administrativa que se aplica a la multa y a la suspensión de la línea pero no hay cárcel yo creo que este es un show es un show brother darle un beneficio a la gente si le estaban había micro buses que le cobraban 35, 40 centavos hombre imagínate el salvadoreño de a pie que necesita el transporte público que le cobran 40 centavos 30 centavos estamos hablando de 60 centavos 80 centavos casi llegando a un dólar un dólar un dólar es un dólar en el salvador cuesta el salvador cuesta para que estos menes vengan a hablar tonteras que es un show y presidente Nayib Bukele está ayudando a reducir los precios para que la gente aunque sea tenga un poquito de dinero ¿quién está haciendo el show aquí? hombre miren Doris Rosales que creo que esta es de la prensa gráfica o trabaja en la prensa gráfica jamás me voy a sentir segura con los militares dice que me acosan en la calle conduzcan el transporte público con cositas pequeñas hacen el gran show hombre el presidente Bukele está haciendo lo mejor que puede mamayita y que quieres vos que maneje los microbuses te sentís más segura con los mares piensen hombre piensen diario del mundo gobierno interviene las dos rutas se refiere a la ruta de la 42 y la 152 de buses con fuerza armada interviene dice que las interviene bueno miren yo les enseñé a ustedes que Bukele nos enseñó que esto está en la constitución miren ahí pues el artículo 110 ahí en las letras de abajo el tercer párrafo ahí lo dice hombre el gobierno puede tomar el cargo de los servicios públicos cuando estos se pongan rebeldes cuando no quieran y lo que el gobierno está haciendo pues es para un bien ustedes saben de que la 152 la ruta es 152 y la 42 están con los militares pero no están cobrando lo están haciendo de gratis por ahorita entonces la gente dice que cuál es la ruta así decía la oposición que cuál es la ruta dicen bueno miren la ruta es la 42 y la 152 que son manejados por los militares y es de gratis esa es la ruta oposición más bruta la que tenemos la cosa es que el presidente nadie bucle no se quedó callado y les vino a decir a todos estos miren dejen de ser sinvergonzadas la oposición perdió toda la vergüenza dice ahora defienden una de las peores mafias de nuestro país ven que estafan a nuestro pueblo y se alegran pero si si ven que actuamos para evitar los indignan no es de extrañarse dice miren el resultado de las tres décadas en el gobierno así anda la oposición hombre cuando era de robar pisto no decían nada pues calladitos y ahora que se quiere hacer algo con el pueblo no busque el dictador que ese bitcoin que nos vamos para hacer todo lo tienen así ve la oposición anda así ve quieren encontrar algo 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 y no van a poder porque quien se está beneficiando el pueblo salvadoreño aunque sea son un ahorro de 15 centavos por viaje que ahora se está ahorrando mucha gente vaya miren esta foto ustedes creen que bukele y la fuerza militar y que el gobierno de verdad se quiere tomar estas costeres todas chasleñas que la tienen miren como tienen las costeres los microbuses hombre el servicio miren como lo tienen una chatarra brother ustedes creen que bukele de verdad quiere agarrar la posesión de esto porque lo que dice la oposición ah bukele se agarró las costeres los buses se las quería agarrárselas quitárselas a ellos ustedes creen que bukele de verdad necesita esto esta chatarra hombre ahorita por la necesidad pues la fuerza militar está agarrando ahí pues pero se necesita algo nuevo pues algo actualizado no está vamos a la nombre última hora oposición critica medidas de gobierno y defiende a transportistas que infrinja la reina no les digo pero la oposición así anda mirenme pero quien anda en frente quien anda alegre es la gente mirenme hasta el chucho mira hasta el chucho anda alegre mira ahí la gente anda alegre brother y esto es gracias a las medidas que ha puesto el presidente Nayib Bukele que vivimos en una dictadura y la gente es la que está beneficiando no le digo que esta oposición anda loca bueno pero mira hablando de esas medidas voy a enseñar a alguien a Salomón de Prendeduros que aquí abajo les dejo el link del video para que usted lo vaya a ver buen este men es uno de los influencias más grandes que hay en Latinoamérica y pues es un emprendedor de lo buenísimo así de que habla mucho de Bitcoin así que se los recomiendo buenísimo y miren acaba de decir que el presidente Nayib Bukele tendría que ser el presidente de Latinoamérica ya que el presidente Nayib Bukele es el único presidente que se ha puesto las pilas en un momento crítico que Joe Biden se puso las pilas Joe Biden no nos ha dicho nada nada y que otros países se pusieron las pilas bueno miren hasta donde llega el alcance Nayib Bukele le voy a enseñar el video de Salomón y escuche bien lo que va a decir escúchelo bien las buenas acciones que está haciendo el presidente claro que disculpen el vocabulario de Salomón que pues ustedes saben que esa parte de México bueno está en Estados Unidos pero esa parte de México pues su cultura así habla pero escuchen bien lo que va a decir ¿cómo quedará Venezuela con todo lo que dices? Venezuela va a escoger un lado y déjame decirte algo no va a escoger el lado de Estados Unidos Venezuela va a escoger el lado de China y también tienen que ver esto toda Latinoamérica ¿por qué escogería el lado de Estados Unidos? ¿por qué? a toda Latinoamérica los que nos tienen mega jodidos es Estados Unidos somos su Amazon su mercado libre para que manden todas las armas a todos lados en México a todos lados en Latinoamérica a todos lados en Afganistán a través del chat no mamen ¿por qué Latinoamérica se quedaría apoyando a Estados Unidos? pero el problema es que entonces nos quedamos apoyando a China tenemos y esto es por lo más importante del mundo todos nuestros países latinos deberían de adoptar el estándar de Bitcoin y no ser dependientes de ninguna de estas putas monedas es una locura una locura que sigamos pensando bueno entonces ¿qué lado me voy a ir? ¿qué te parece neutral? por eso Bitcoin es la mejor invención que ha existido en toda la puta historia Najib Bukele es el ejemplo más grande de política en el mundo Mr. Crypto lo amo estaba viendo el otro día estaba hablando con su gente está hablando del gas está hablando de los precios está hablando de la inflación y le estaba explicando a todo el mundo por esto cuesta más pero esto es lo que vamos a hacer por ustedes que no tienen dinero y ustedes que les va a costar más la gasolina no se preocupen les vamos a dar estos cupones y vamos a hacer esto y si te están cobrando más en el pasaje en el bus también vamos a ir y al día siguiente el hijo de perra fue a toda la calle a hacer todo lo que dijo al día siguiente Najib Bukele debería ser presidente de toda Latinoamérica de toda puta Latinoamérica y por siempre juele lule bro yo me quedé como mis respetos para este men se van dando cuenta del efecto que tiene o no sé las cosas buenas en gobierno estos menes no hablaban de gobernantes antes estos menes se acababan a todos los todos los políticos y miren como habla del presidente de Bukele hoy que es el único que ha hecho las cosas buenas solución el bitcoin miren ve con el dólar vamos a estar fregados bien fregados porque es una moneda que la inflación ya le pegó el dólar viene haciendo esto usted por qué no ha visto la gráfica del dólar mira aquí la pongo eso va para abajo bitcoin tiene su vida y su bajada sí pero la tendencia del bitcoin es alcista ahí está la solución hombre se dan cuenta y miren como como dijo miren que hasta él vio las 11 medidas que sacó gobierno y las aplaudió pues porque ahí está ahí está o sea Bukele se preparó hombre Bukele supo hacer las cosas bien en momentos críticos para el gobierno no para la gente señores esto es contagioso el mundo está hablando de nosotros el mundo respeta al salvador y ni siquiera ganamos un mundial usted se está dando usted ya entendió ya está entendiendo de que lo que está haciendo el presidente Bukele es un beneficio para todos los salvadoreños es contagioso pues ¿quién no le gustaría tener un presidente como como Nayib Bukele en su país? va a tomar años va a tomar años lo de bitcoin va a tomar años yo soy bien consciente ustedes saben que yo sigo bitcoin a todos lados todos lados de hecho si usted quiere ir a Miami allá vamos a andar allá va a andar el presidente Nayib Bukele también aquí les dejo el código para los que quieran tener el descuento yo sigo a bitcoin en todos lados y yo entiendo esa babosada hombre que algunos le llaman babosada ustedes en el salvadoreño me entienden yo entiendo esa babosada hombre yo sé lo que va a ser el bitcoin el proyecto ahí está quien lo agarre lo va a agarrar y el que no se va a quedar holdee bitcoin que el que holdea bitcoin le va a ir bien el presidente Bukele está holdeando bitcoin porque no es lo mismo tener dólares que está pegado por inflación a tener una moneda que en un gráfico semanal tiene una tendencia alcista con el tiempo dentro de 5 años 10 años nos va a ir bien señores le vamos a pegar la inflación y los salvadoreños somos los primeros en entrar usted ya le entró se dieron cuenta esto es contagioso por eso que el mundo nos respeta porque el mundo sabe es que nosotros ya tenemos la solución ahí lo que pasa es que la gente le tiene miedo la gente le tiene miedo pero Bukele no ahí está hombre el que va a saber hacer la va a poder hacer y el que no se va a quedar mamá papayita muchos se van a quedar bueno señor déjenme saber ustedes qué opinan de este video la verdad es que pues yo siento aplaudo mucho lo que Salomón dijo como le digo la diáspora conocemos más que nadie esto y es de que todo el mundo habla del salvador todo el mundo y ni ganamos ni quiero un mundial hemos ganado gracias por haber visto este video recuerden que todavía estamos en remodelación del estudio todavía falta tiempo y recuerden que en Facebook tranquilizense dejen que yo les avise dejen que yo les aviso porque estoy esperando una confirmación de Facebook y por ahorita tengo deshabilitado todo no puedo subir ningún video a ninguna plataforma de Facebook YouTube no se preocupe que aquí estamos bien bueno señores gracias por haber visto este video recuerden una cosa que Cristo el Señor está esperando que tú vengas ahora sí señores gracias y los chuchitos los tengo que ir a dormir déjenlos que duelen que descansen ahí se lo enseño en el otro video nos vemos hasta el otro video bye bye